Ana Belén Marín, ratificamos el texto que acaba de leer la compañera secretaria y me sumo al pedido de aprobación de todos los compañeros de asambleístas para tan delicada situación que vive Venezuela, exhortamos y apoyamos el pedido del presidente Lenín Moreno en todo este transitar tan delicado que vive el pueblo venezolano, por lo cual apoyamos la moción y pedimos se pase a votación señora presidenta. Muchas gracias.